Muy buenas a todos y bienvenidos al Android Libre, yo soy Álvaro del Vallo y hoy estáis en el análisis barra comparativa del Samsung Galaxy A54 y del Samsung Galaxy A34. Hace unos días Samsung me contactó y me dijo, oye, tenemos disponible los Galaxy A34 y A54, ¿quieres que te lo enviemos? Y yo les dije, ah, venga, vale, pues mándamelo que me interesa probarlo, son la gama media más vendida de Samsung en España. Y claro, cuando lo dije, no caí en que me iban a mandar dos móviles a la vez. Y dije, ostras, pues tengo que hacer dos análisis, primero uno y luego otro. Pero estuve configurando los dos móviles a la vez, los tenía en la mano y cada vez más me daba la sensación de que eran casi el mismo móvil. Y dije, ¿cuál recomiendo? Cuando termine de analizarlo y yo vea cuál me gusta más y cuál me gusta menos, ¿habrá tanta diferencia? Y entonces dije, espérate, en vez de hacer dos análisis por separado y luego una comparativa, haz un análisis conjunto en el que los compares a los dos, ¿vale? Así que ahí estáis, eso es lo que estéis viendo vosotros ahora mismo, la comparativa y análisis de los dos modelos. Y lo hago así porque son dos terminales que voy a recomendar, y ya lo voy avanzando, a mucha gente. No son perfectos, tienen rivales muy potentes, pero en cuanto empiecen a bajar un poquito de precio, no mucho, un poquito, van a ser terminales muy recomendables. Lo primero que llama la atención es el diseño. Nos dejamos ya de diseños diferentes para los Galaxy A y los Galaxy S. Si los veis por fuera podéis decir, ostras, un Galaxy S barato, y es la sensación que da. No tiene evidentemente la calidad de materiales de un Galaxy S23, de un S23 Ultra, por supuesto, pero recuerda mucho al S23 normal o al S23 Plus. Extrañamente, el Galaxy A34 es más grande, tiene 6,6 pulgadas de diagonal por 6,4 de Galaxy A54. Pero son muy parecidos, son móviles muy bien construidos, no son baratos, luego hablaremos al final de los precios. Pero la construcción es muy buena, tienen doble altavoz, son muy ergonómicos, el módulo de cámara está muy bien puesto, tiene una estética distintiva. Los colores son frescos, pero no son horteras. Esto es muy difícil de hacer, ¿vale? Normalmente blanco o negro, o unos colores estridentes que tú dices, bueno, vale, pero Samsung lo hace muy bien. Lo hizo muy bien con el verde, por ejemplo, del Galaxy S23 Ultra, y lo ha hecho aquí también muy bien. Me encanta el lavanda del A34 o el lima del A54. El peso es aceptablemente controlado para tener una construcción de metal, aunque la parte trasera, pues evidentemente, no es de metal. Y tenemos una construcción, como digo, muy buena. Eso es uno de los aspectos más llamativos. Eso sí, la parte frontal tiene unos marcos bastante gruesos. No una cosa loca, ¿vale? Pero es verdad que sobre todo la parte inferior se nota. Y lo que me ha llamado la atención por encima de todo es que el Galaxy A34 tenga un notch. Un notch en un móvil de 400 euros y de ahí para arriba en 2023. Esto lo ha hecho Samsung para diferenciarlo del A54, estéticamente, ¿vale? Y no debería haberlo hecho, porque la pantalla es soberbia. ¿La del A34? Sí, sí, la del A54 también, pero esa pantalla es muy buena. Así que yo creo que aquí Samsung se ha equivocado. Es una cuestión estética. Se puede ocultar poniendo una franja negra en las aplicaciones que queramos. Pero bueno, es la única pega que tengo de los dos móviles en el apartado de los materiales y el diseño. Ahora vamos a pasar a hablar de la potencia y aquí hay bastantes diferencias. El A54 tiene un procesador Exynos 1380 de 5 nanómetros. Mientras que el Galaxy A34 tiene un MediaTek Dimensity 1080 de 6 nanómetros. Los dos son octa-core con una velocidad bastante potente. De hecho, el chipset del A34 es capaz de desarrollar más potencia punta en modo mononúcleo. Pero a la hora de la verdad son móviles que sirven para jugar. No vas a jugar a tope de características, se mueven muy bien, las aplicaciones funcionan muy bien. Son gamas medias decentes. No hay nada loco, aquí no tenemos un Snapdragon 8 nada, pero funcionan bien, no hay más. Lo que sí es verdad es que tienen diferentes son las memorias. En teoría, los dos tienen variantes de 6 GB de RAM, 8 GB de RAM, 128 y 256. La realidad es que, aunque tengáis las versiones en el enlace que dejamos siempre en la descripción del vídeo, el Galaxy A34 parte de menos RAM, aunque puede llegar a la misma, 6 y 128, 8 y 256, mientras que el A54 se queda en 8, 128 y 8, 256. O sea que son cifras aceptables. ¿Cómo se comportan los dos? Pues ya digo que es muy bien. O sea que no tenemos ninguna queja en la potencia. One UI no es lo más rápido del mundo, pero es fluido, funciona bien, ya hablaremos del software luego. Genial. Y lo que me ha gustado mucho son las pantallas. Son muy parecidas. Y no son iguales por la diagonal. Tenemos un panel de 6,6 pulgadas en el caso del Galaxy A34 y de 6,4 pulgadas en el caso del Galaxy A54. Este último, el de Galaxy A54, es capaz de llegar a 1000 nits de brillo, pico. El A34 todavía no lo sabemos, pero tiene que estar ahí, si no a la misma cifra. Tenemos una resolución en ambos casos de 2340 x 1080 píxeles con protección Corning Gorilla Glass 5. Y los dos tienen 120 Hz de tasa de refresco automática o manual, como queramos. Y funciona muy bien, ¿vale? La experiencia de visualización de juegos, de series, de películas, de vídeos en YouTube es genial. A lo que ayudan mucho los dos altavoces. Son dos muy buenos altavoces, sobre todo para la gama media. Recordaos que hay móviles de este precio que no tienen dos altavoces. En este sentido, Samsung, pues oye, se ha explayado. ¿Que hay carencias? Pues sí, porque tenemos microSD, pero no tenemos jacks de auriculares, no tenemos radio FM, no tenemos infrarrojos. Pero bueno, por lo menos tenemos la microSD para ampliar la memoria hasta en un terabyte, si queremos comprar una microSD de ese espacio, para tener más cosas guardadas. Pasamos a hablar ahora de la batería. Son exactamente la misma. 5000 mAh con 25W de carga rápida por cable. Una cosa, el cargador no viene en la caja. Y además, Samsung ya ha anunciado que los Galaxy más baratos todavía tampoco vendrá el cargador en la caja. La carga rápida, vale, son 25W. Hay móviles de este precio que cargan a 120W, o sea que si eso os importa, estos no son vuestros móviles. Samsung ya sabéis que es mucho más comedida a la hora de poner carga rápida por cable. No hay carga inalámbrica, se entiende, pero yo lo he hecho en falta, porque por ejemplo en la Zenfone One la tiene y cuesta bastante menos que estos dos, pero bueno, la carga es pasable. La autonomía es bastante buena, unas 6 horas de uso en un día entero de autonomía. Si salimos, a lo mejor algo menos, pero he estado haciendo fotos, llamadas, jugando, he hecho de todo. Vale una media, son esas 6 horas en ambos casos. No obstante, con 5000 mAh y esta pantalla yo hubiera esperado una mejor autonomía. ¿Qué pasa? Que ahí se nota que los procesadores no son los últimos de los últimos y gastan un poquito más. Dicho lo cual, la autonomía es un punto pasable tirando a bueno. Y pasamos ahora a una de las mayores diferencias junto con el procesador, porque el procesador es diferente, pero la experiencia de uso no. En las cámaras, sí. Tenemos un sensor frontal de 32 megapíxeles en el Galaxy A54 y de 13 megapíxeles en el Galaxy A34. Extrañamente, me gustan más las fotos del Galaxy A34 en automático, ¿vale? Es verdad que las del Galaxy A54 hacen pixel binning para no disparar a 32, tienen más posibilidades. Bueno, en teoría, la cámara frontal de la A54 es mejor, a mí la de la A34 me ha gustado un poquito más. La delantera, ojo. ¿Qué pasa detrás? Detrás tenemos el mismo módulo de cámara, un angular, un gran angular y un macro. El sensor macro es el mismo en los dos, de 5 megapíxeles, aunque no me da la sensación de que las fotos están hechas por la misma cámara. Y ahí entra el ISP, el sensor de procesamiento de imágenes del procesador, del chipset, ¿vale? Y como tiene diferente procesador, por parecer son diferentes las imágenes. Te puede gustar más una u otra, pero se nota sobre todo en las cámaras traseras, obviamente. El macro también en la cámara principal, pero aquí sí hay diferencias, ¿vale? El A54 tiene un sensor de 50 megapíxeles con enfoque PDAF y estabilización óptica. Y el A34 tiene también PDAF y estabilización óptica, pero con un sensor de 48 megapíxeles. Las fotos son raras, porque hay cosas que me gustan más de una y cosas que me gustan más de otra. Del A54, por ejemplo, el HDR es mucho más forzado, pero la naturalidad del A34 me gusta más. Sin embargo, en la fotografía, por ejemplo, que estáis viendo, de la cámara con la que hago los análisis, tenemos una fotografía con más detalle y más equilibrio de color en el Galaxy A54, pero una fotografía más natural y más auténtica, aunque más subexpuesta en algunas zonas, en las fotografías del A34. Pues es así en todo el rato, ¿vale? Fotografía diurna, nocturna. Los vídeos sí que es verdad que se comportan mejor en el A54 y ahí se nota, ¿vale? Punto. No es que el A34 haga malos vídeos, pero bueno, teniendo en cuenta que es un móvil de 400 euros, es mejorable, ¿de acuerdo? Y en el gran angular pasa algo parecido. Tenemos 12 megapíxeles en el Galaxy A54 y 8 en el Galaxy A34. La sensación que nos da es que el A54 gana. Pero yo me esperaba una mayor diferencia en el apartado fotográfico. No digo que el A54 no tenga mejor cámara, objetivamente la tiene, pero pagar más solo por eso, lo mismo no. A lo mejor pagas más porque el procesador es un poquito mejor, porque tiene a lo mejor un poquito más de brillo en pantalla. Pero es como muy extraño, es que si se hubieran llamado A54 y A44, yo hubiera dicho aún así, son demasiado parecidos. Imaginaos con un salto de un número entero en medio. Y ahora pasamos a hablar de la interfaz. Tenemos Android 13, One UI 4.1, Samsung lo hace muy bien, la personalización es excelente, pero me da la sensación de que cada vez más Samsung empieza a meter notificaciones de Oye, ¿lo mismo quieres instalar estos juegos de mierda? No, no quiero. Pista, ¿vale? Spoiler, no quiero, ¿vale? Otra cosa. Tenemos una sensación de que la interfaz funciona muy bien, evoluciona muy bien, tiene muchas opciones, pero yo sigo echando en falta Android 1. Esto no es un problema, ¿vale? Yo no voy a dejar de recomendar un Samsung por la interfaz, sobre todo porque le pasa la mano por la cara en política de actualizaciones a Google. Cuatro años de actualizaciones, estas cosas van a llevar Android 17, un móvil de 400 euros. Y además tienes un quinto año de patches de seguridad. Aquí Samsung, como digo, barre al mercado. Alguno hay que da en algún móvil una política parecida, pero no es normal, ¿vale? Así que Samsung gana. ¿Merece la pena pagar el precio, entre comillas, de que no te guste la estética de One UI si no te gusta? ¿Por eso? Sí, totalmente. A mí no es que me disguste, simplemente me gusta más Android puro. Pero vamos, que ya digo yo que merece mucho la pena. Y cierro un análisis hablando ya de los precios. El Galaxy A34 parte de los 399 euros. El Galaxy A54 parte de los 449 euros. Son precios ligeramente altos para la gama media. Hay móviles de 300 euros que se están peleando de Realme, de Xiaomi. Todos los móviles han envejecido mal en cuanto a que han subido mucho de precio, ¿vale? Los móviles del año pasado, a lo mejor una 53, una 52, te vale y cuesta 150 euros menos que este. Por eso he dicho al principio del vídeo que estos móviles se van a poner muy bien cuando bajen un poquito de precio. En vez de 449 y 399, cuestan 299 y 349. Y entonces ya estamos hablando. Y diréis, ostras, es que el Pixel 6a tiene mejor cámara y es de Google. Sí, pero primero, es de la generación anterior. Segundo, me río yo de la pantalla del Pixel 6a al lado de la de estos dos, los dos. Y tercero, la construcción de estos es mejor. Y mirad que a mí el Pixel 6a, ya lo sabéis, que me flipa. Y es ahora mismo como la referencia de la gama media, por eso lo estoy inventando. Pero estos dos móviles, ¿a poco que bajen un poquito de precio? No mucho. Me van a gustar mucho. Voy a recomendarlos mucho. El otro día estaba hablando con mi tía, una amnistía a la que le recomendé el Galaxy A40 hace 3 años. Ella está encantadísima. Le encanta. En su momento le costó 250 euros. Y siempre que nos vemos me lo dice. Qué contenta estoy con el móvil que me recomendaste. Y yo le digo, cuídalo bien porque actualmente la gama media ha subido mucho de precio. No sé qué te recomendaría. Pues ya lo sé, ¿vale? Yo le recomendaría ahora mismo el Galaxy A34 porque le sobra. Es verdad que ojalá fuera más pequeñito que haya un Galaxy A14, Galaxy A24, con menos diagonal de pantalla porque a ella le gustan los móviles más pequeños. Pero salvo por eso, se lo recomendaba con los ojos cerrados. Espero que os haya gustado la comparativa-análisis raro que he hecho. Si es así, suscribíos al canal, marcado la campanita para que os llegue las notificaciones. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.